Música Indiscutiblemente que esto va a permitir que la playa del murciélago vuelva nuevamente a retomar su salubridad. Yo vivo 22 años aquí en el perfil de la playa del murciélago y cuando vine a vivir a ese lugar podíamos bañarnos en el mar tranquilamente y utilizar la playa. Desde que se construyó este sistema de alcantarillado sanitario en forma de consulta antitécnica, la playa del murciélago se contaminó. A buena hora que la actual administración ha continuado con el proceso para que se pueda concluir esta obra y nuevamente los usuarios puedan estar en una playa limpia como siempre fue la del murciélago. Música